Muy buenas a todos socios Que tal, como estamos Bueno chicos, hoy pasamos al segundo partido del día Hoy pasamos al RRQ contra GeekFam Ojito, tenemos otro Roger de 80% de win ratio Y otro ex borcillo Bueno, 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 bueno Bien, me parece que ha respondido bien GeekFam Pero GeekFam la no varía, la no varía, la no varía, la no varía Bueno, vamos a ver Que tal se le da al equipo de RRQ Veremos si lo de ayer fue un espejismo O si por otro lado RRQ ahora mismo es un nuevo equipo Muchísimo más sólido Pasamos a la parte del partido Vamos al lío, vamos a ello chicos Y bueno A ver que novedades nos traen por aquí Pero el Roger lleva 80 de win rate Que de hecho creo que Roger ahora mismo Contando héroes que tengan más de 5 5 más partidas en esta MPL En esta Season 13 de MPL Diría que Roger es el héroe ahora mismo con más win rate Contando que tenga al menos 5 partidas Así que cuidado, 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 cuidado Vamos a tener a Kadira Por cierto, vamos a tener a Marky No sé qué ha pasado con Marky El arma secreta Que de hecho, joder Fue la clave Fue absolutamente la clave Para el Mundial, Marky Así que bueno Vamos a ver Kadira pegándole por aquí Por allá Kadira que se mete con todo Lo que le mata Termina matando a Kadira Skylar Termina matando a Kadira Skylar Ojito Ojito, ojito el lobo Ojito, ojito con el lobito Que te mete el pito Y te deja como Los chunguitos Bueno Vamos a ver Empieza muy bien GeekFam Empieza muy bien GeekFam Vamos a ver si RRQ Puede responder a esto Porque Vaya, vaya tela Vaya tela, eh Vaya telita, eh Vaya telita Bueno Kadira aparece de nuevo No tiene para saltar con la ulti Tocado Skylar Que quiere escapar Le pegan, le pegan Le vuelven a pegar A punto de darle El segundo proyectil Ayrad Que le pegan un palazo En la cabeza Y Luke Que ahora mismo Bueno, si Vanana le quita un poco El escudo Pero Luke Que tiene pinta de subir Al level 4 En breves Va a frisearle Atrás Ojito Le intenta enchufar A Boy Con esa nueva skin Poderosa De hecho van a sacar Level 4 Muchísimo antes Y van a poder rushear Esta tortuga Que es lo que están haciendo Se mete delante Le pega con la ulti Le va a explotar Ayrad en la cara Al Exmor Le quita casi toda la vida Ayrad tocadísimo Se tiene que largar A punto de robar No va a Lemon Roba a Limón Tira la ulti Lo va a matar Lo va a matar A Luke Contra respuesta Rapidísima De los RRQ Respuesta rápida De los RRQ Termina Ojo El Petrify Es buenísimo Pero a Boy Saca el flicker También muy rápido Bueno 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 Como empezamos De momento Geekfan Pillaba ventaja Al principio Pero en un segundito RQ Se ha puesto modo Modo diablo Y ha terminado sacando cosillas Ayrad aparece Ayrad que quiere robar Este bichito Espérate Cadira que golpea Le tira la retribución Quiere pillar Ahí al lobito Pero no le engancha Ahora sí que sí Va a ir a por El Little Wonderer Va a ir a por El Little Wonderer A ver A ver Quien se lo lleva A ver Se lo debería llevar Hasly A ver Quien se lo lleva Que coño Que se lo llevaba Se lo llevaba Novaria Si se lo llevaba Novaria Que coño Ah vale Si Hasly No tenía No tenía Ojo No tenía Eh Retribución Y se le quiere meter Con todo Por malo Es que lo puede matar Le fuerza a la ultimate Van a ir a meterle caña En la torre Quieren dejar a Cadira Fuera Para que no pueda Escalar Y hacer nada En la partida Podrían plantearse Reventar la torre Finalmente no van a hacer nada Van a recular Luke arriba Va sufriendo Tonta Banana Aunque Bueno No es para menos O sea Es que es un A ver Es que es un yuzón Con que le meta la pasiva Y un par de golpes Le muera el escudo Literal Al iceberg Así que Bueno Ahí yo Yo ya lo tenía Claro Ojito El Petrify Es bueno Lo pueden matar Aparece en el reto Pero da igual Banana termina Soleándose a Luke Tira la última Y Banana Hasta luego Chavales Hasta luego Hasta luego Chavales Se vuelve a la torre Va a vaquear Skylar Que ha iniciado Creo que ha iniciado Ya la tortuga Valois Que ya sufre daños Skylar Que está listo Valois Y ojito Le están pegando Con todo Bin Tira la última Y muera Entra Hardly Con todo También entra la última Y de Bin Por la backlane A ver si pueden hacer algo Que al putado Por ahí de la mexicana Cuidado Que se podría morir Alguien Bin Que la sacaba De refirado Hardly A punto de morirse A menos de Lemon Pero le termina Salvando un cachito De vida 1 a 3 A favor De los RRQ A pesar De que la tortuga Termina cayendo Para Kikfam Muy buena La entrada Del Grog La verdad Ojito 90% Para RQ O sea El público Confía en RQ A muerte En el nuevo RQ Bueno Veremos a ver Si se le da Vale Banana Banana Que anda buscando Meter banana Vale Listo Se tiene que echar Atrás Skylar Ahora Le va a dar Al pobre Cangejillo Le mete La ulti Cuidado Le cae el castañazo Por parte De Abboy Bin Que se queda Atrapado Lo van a matar Lo mata Kadira Se lleva La kill Kadira El caneazos Se lleva La kill Kadira Bueno Lemon Que tiene que limpiar Ahí en medio Termina explotando Limpia rápido Baloisky Mete el muro Delante Y esto Pues un poquito Que No se si tiene Ultimate Skylar Pero vale La tira Skylar Se va con todo Hacia delante Quiere matar A Baloisky Le queda poco Se va a meter Con todo Bajo torre Termina fallando Hasli Y podría Madre mía Airad Mama Airad Mama Airad Vaya Ultimate Vaya Ultimate Colega No se quien pensaba Pillar Pero vaya Ultimate Colega Vaya Ultimate Colega Te has marcado Pues bueno Kadira se queda Todavía abajo Airad se intenta Meter en la jungla Enemiga Bin Que está por aquí Puede aparecer Junto con Skylar Para meter Ya no puedes meter Presión Directamente Porque es que no hay Para meter presión No hay minions Bueno Vamos a ver Banana Que busca reventarle Escudo a Luke De nuevo Pero está Balois Que está a Boy También Que aparecía Por ahí Para echarle una mano Al compadre Airad Se pilla ya El casco Guardián Para los objetivos Neutral El ojito De la entrada Sobre Banana Buena Le cae Tengo un buen Tero Van a matar A Banana Termina Explotando Banana Ojito Bin Que la puede Liar Pues no Se van a echar Atrás Van a forzar El objetivo Van a forzar El objetivo Se lo lleva Airad A explotarlo Contra la pared Tira la última Y Bin Quiere ganar tiempo Quiere ganar tiempo Aparece Lemon Aparece Limoncito Aparece Limoncito Intenta dar la Huxley Hace un movimiento De cadera Y casi que se escapa Vale Arriba la torre Eso sí Se la han reventado Aunque la tortuga Para RDQ Vale Pega el palazo Airad quiere robar Se va a meter con todo Luke Quiere matarlo Quiere explotar a Bin Finalmente le mete el muro Delante Ojito que le va a matar Banana Lo termina reventando A Luke Va a poder sacar La torre de arriba Encontrar respuesta Aunque abajo Cadira Procederá a hacer Lo mismo Y bueno Cadira Que se pilla Ojo Batalla sin fin Va a ir con Build de críticos Pues bueno Va a ir con una build Muy distinta A la que estaba jugando Brans Hace un rato Bueno A ver A mi la de Brans Me gustaba La de Brans Me gustaba Me gustaba Me gustaba Pero tiene pinta De que va a jugar Un Roger Semiasesino Tiene pinta De que va a jugar Un Roger Semiasesino Pero bueno El de Cadira El de Cadira Digo El de Brans Antes era Roger full DPS Literalmente Era Roger full DPS Bueno Vamos a ver Vamos a ver Como se da la cosa A mi me gustó El de Brans Bastante La verdad En fin Vale Le quiere entrar Con todo A Valois Bueno Joder Si mete stun El tiempo Que pega de stun El grog Ese No es poco Es que Le han aguantado Sin tirar Purificar Igualmente Si le hubieran Entrado algo más Era purificar Ulti Y se acabó Y pues bueno Vamos a ver Bill Vamos a ver Bill Vamos a ver Bill Pa 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 A esperar al Lord Que yo creo que ahí ya se van a decidir cosas De momento en cuanto a oro No hay mucho diferencial Banana que se acaba de pillar La dominancia Airad Airad que le escupe en la cara Ojeito Que pueden intentar matar a Skylar Pero no lo consiguen Aunque eso si El purificar Si que se lo queman El purificar Si que se lo queman El purificar Si que se lo queman Pues bueno Atentos Llegó el momento Podrían ir a por Airad Le están Bueno Pegando ahí de todo Cuidado Cadera Se echa atrás Se pone en la forma lobo Ahora si que si Va a limpiar a medio Bueno se puede Vuelve a poner en forma humana Cuidado Cadera Cadera Que se mete demasiado Le vuelven a forzar Vuelve a Bueno a baitear Vamos a ver en medio Skylar Que le quieran meter Mucha presión Tira la última Y de Skylar Le podrían matar Finalmente No Puede matar a una Malois Que le consigue Meter la segunda Le mata con el último básico Ahora si que si Tiene la ventaja Los erenekutianos Para poder Arnalor Espérate Que acaba de escupir Aluc Entra con todo Bill Levanta por los aires Va directo a por Cadera Quiere la cabeza De Cadera Finalmente le mete el petrificar a Boy Que el esfuerzo de tirarle El flicker Van a ir directamente A por el Lord Luke con poquísima vida Luke con poquísima vida Cuidado Se le mete delante Bill Le deja muy tocado Vuelven a echarse atrás Luke que tiene que ir directamente A por el escudo Ayrat Que se va a curar Al fin y al cabo Con el casco guardián Vaya palazo Le acaba de pegar a Boy Banana se vuelve a base Probablemente Vaya a pushar arriba Y luego a rotar A Lord Ah pues no Pues me he equivocado Pues no Pues no ha hecho eso Directamente al Lord Porque quiere rushear ahora El equipo de GeekFam Le mete la última Y termina sacando el Lord Y esto que va a ser Lordcito Para GeekFam Pues bueno Finalmente el Lord Es para GeekFam Es un Lord normal Por cierto Es normal No es mejorado Así que a unas malas Los recutiados Pueden aguantar Skylar Que siga ahí Con su Con su Con su Natano A ver que lleva Vale Lleva Pluma del cielo Starleon Guja Le falta Imagino que será ahora No sé A ver Creo que Viento de Naturaleza A lo mejor Incluso puede que un Ventero Rosa Más que Viento de Naturaleza La verdad Pero bueno Vamos al Lle Vamos a ello Skylar Ojito Le acaba de esquivar Skylar Se va a empezar a Tangana Van a pegarse con todo Tira la última Y puede volar por los Aires Bits Vamos a ver que puede hacer el Expo Que también ha flotado Ojito Se acaba de tragar al Frederick Lo puede matar Lo estampa contra el resto de jugadores Hasley Le pega a Lemon El palonazo a Hasley Lo termina matando En la backlane La que está liando Banana Banana contra el mundo Banana contra el mundo Banana contra el mundo Le va a perseguir Cadira Se tiene que echar atrás Se recupera con el último filón Valois Tocadísimo De muerte Aparece Skylar Lemon 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 Que le pega un balonazo A Luke Ojito Que no le ha salido tan bien la jugada A los chicos De GeekFam Incluso podrían plantearse Sacar alguna torre lateral Mamma mía Mamma mía Vaya Tangana se ha liado Vaya Tangana se ha liado En dos segundos Vaya Tangana se ha liado Ayrat Que se mete delante Le empieza a pegar Cadira Cadira Mira como ha pegado Cadira Como en las caderas Bueno Aunque me hay que decirlo Cadira va 2-0 Cadira lo que es mal Mal No va mal Bueno En definitiva Toca pegarle por aquí Al bufito azul Que se va a llevar Skylar Evidentemente es quien más Te conviene que lo tenga Ya que es el hiper carry Y bueno Continuamos Llegan por aquí Los minions Aunque Bin está dando Visibilidad Valoisky Bueno Tiene Casi Ya un level más Pero tampoco le saca mucha distancia De nivel a Bin Bueno Bueno 3-7 En kills va ganando RQ En oro Por poco Pero va ganando GeekFam Y a partir de ahí Pues nos toca Nos toca volar Ahí le intenta pegar la segunda No le da luck Y nada 20 segundos Más o menos para el Lord Es que hasta que no llegue el Lord Yo creo que no va a pasar nada De nada aquí ¡Ojo! Se va a tragar a Valoisky ¿Yo por qué digo nada? Lo va a empezar contra la pared Le puede meter la última y me Le puede meter la última y me da Valoisky Puede intentar entrar Banana 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 Finalmente se echa atrás Y Ahí se queda la cosa Pues Mira yo diciendo Mira no va a pasar nada Pasa Y encima no muere nadie Esto es Incomprensible Bueno Bean se acaba de pillar El frasco de oasis Ha limpiado ya abajo Ha dejado el slow push Eh Elcito Skylar Bean al menos ya tiene el frasco de oasis Así que La capacidad de supervivencia Va a ser mucho mayor Hay Rada Hay Racito Hay Razote Que tiene el casco guardián Pero Para que se pueda restartear Tienes que estar sin recibir daños Aunque también tiene a Bean Curándole al lado Bien Lemon Que se puede venir Lemon en limón Le pega a Kadira En toda la cabeza Mete la última Puede ser delante Cuidado Bean Se mete delante De todos Se termina Pulido Balogu Y se puede También En los hermanos Del equipo de Rekudo Le van a matar también Por ahí Por ahí en el todopoderoso Necesitan ganar segundos Hasta que vuelva Huxley Se mete del todo Aparece Baloisky Le está levantando por el N Pero ya está muerto A Boy Ahora tiene que intentar aguantar Kadira con poquísima vida Se mete con la última Y por ahí Baloisky también ha muerto Pega durísimo Skylar Pega como poder Astro borracho Ahora solamente Tumbarla de arriba Bien otra wave Detrás Kadira junto con Luke Aguantando lo imposible Kadira tocadísimo Se lo traga Ayrad Contra la pared Pues ni siquiera Contra la pared Lo empuja para atrás Y se van a ir directamente A la victoria RRQ Saca el 1 a 0 Sobre el equipito RRQ Saca el 1 a 0 Sobre el Equipito De GeekFam Que también Ojito Está por la parte baja De la tabla Así que nada Se lo lleva Skylar Y compañía Lemony Bean Y parece que este RQ Empieza a levitar de nuevo Pasamos al game Número 2 Estén listos Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí Al game Número 2 Veremos si los GeekFanianos Son capaces De darle la vuelta A la situación O si por el contrario Pierden Y ojo Tampoco me quejo yo Aunque a Emos Le viene bien Si GeekFan Va más para abajo Todavía Bueno Vamos a ver Cuál es el A ver si tenemos Flex al final Es un Arlott A ver Que dice R7 La vuelta De Lemony Bean RQ Cuando Skylar Está Focus En las mecánicas Está todo Acabado Para el oponente Uy Dios El capitán R7 Mucha gente Pide ya la vuelta Del capitán R7 Mucha gente Pide la vuelta Del capitán R7 El día que vuelva R7 Pasan cosas Pasan cositas Bueno Vamos a ver Cuál es el último pick Hay flex o no Pues si Tenemos flex Bean Se va Con el Arlott Y Banana Se va a la línea De experiencia Pues si Tenemos flex Al final Ok Pues nada Vamos al lío Vamos a ello Que comience El partido Que comience La batalla Y a ver Quien se la lleva Y si el RQ Es capaz de consolidarse Como Como una superpotencia Bueno Bean Se mete en la jungla Enemiga Para sacar Misión Quiere saber Por donde empieza Hushly Le pega Ahí una segunda Está con La Está Hushly Con la skin Normal De 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 Fredrick Está humilde Bueno Van a sacar una Beatrix Cosa que me A ver Es un pick De cadira Clásico Es jugar Literalmente A su confort La Beatrix Pero me extraña Hace tiempo Que no veíamos A la Beatrix Lemon va a jugar Se la Bexana Se le mete Bean con todo Eso si Se ha quedado atrás Le pueden matar Airad Airad Tira el flicker Airad aparece Le puede meter una Espérate Le vuela Puede pillar la segunda Se muere Se muere Pero espérate Que le puede matar Airad Le puede intentar Matar Airad Se quiere poner Delante Pero le mata Airad A Hushly Liada De Geekfan Liada De Geekfan Hushly Le esquiva Le esquiva con el Knockup Sin ningún problema Aparece Lemon Le quieren limpiar Incluso Le quieren sacar Plaquitas De la torre Le pega Primera Segunda En la cara Luke Va a aparecer A Boy Le va a tocar A los dos Limpiar Ahí en medio Banana 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 Espérate Ya tiene level 4 Lemon Si ya tiene level 4 Ostia Espérate Acaban de enganchar Por aquí A Valoisky A punto de matarlo Ojito Que le han pillado Le meten La última Y quieren matar A Hushly Está tocado Le mata Lemon Ojo Aparece Luke Quiere buscar La cabeza De Lemon Pero como le caiga Otra Lo volatilizan Valoisky Tocado Tira la última Vin Que le va a intentar Chasear Le va a intentar Chasear Le pega con el segundo A ver si Hace algo de tiempo Banana Que quiere la cabeza Espérate Que Banana Se puede haber Sobre extendido Si De hecho Se ha sobre extendido Pero bueno Al final Aira termina sacando La tortuga Y les deja Mil de oro Aunque creo que Vin ahí Se pasó de vergas O de vergotas Cada uno se pasa De lo que quiere Y nada Vamos al lío Continuamos RRQ Los RRQianos Los RRQianos Que ahora mismo Están buscando 192% Ha aumentado El ratio De la audiencia A un 92 A un 92 A un 92 Espérate Skylar 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 Pues nada Se va a vaquear De hecho se vaquea Valoisky le ha intentado cortar No le termina cortando Vin está aquí metido Vin chaval Pero Vin chaval Pero Vin chaval Pero Vin chaval Haber rebotado Sobre Valoisky Te ibas Pero bueno Da igual Vamos a ver Le pegan a Vin Le pegan a Vin Le pegan a Vin Le pegan a Vin Objeto Buenísima Que me la acaban de hacer Deja Cadira Muy tocado En la max Y mete la ultimate Pero da igual Le mo le explota Antes de tiempo No tiene ya Los cohetillos Cadira No tiene los cohetillos Cadira Así que no puede salvar A los compas Termina siendo Jugado favorable Para los errekutianos Y tiene pinta De que esta torre Va a caer Porque si Skylar Tiene la ultimate Nah Iron se pone delante Mete la ultimate Mete la ultimate Para adelante Y los revienta Cuidado 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 Nah Ni siquiera tira la ulti Podría haber tirado la ulti Skylar Y hacer Pi 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 Y haber inflado la torre Pero no No lo ha hecho En fin Lo único que se Puede ver a simple vista Es que errekutianos Va casi a por los 2000 de oro Y madre mía Va a tener que Pedir ahí Nuevo jungla Hostia Que ha hecho bien Ha tirado Ha tirado el automático Me da Me da que bien Ha tirado el automático Que cojones Loco Que coño ha hecho bien O sea Ha tirado en puto automático La segunda Creo Por eso se ha ido Para la torre No se En fin Valuski está aquí metido Quieren ir a por él Le hemos hecho atrás Luke tira la ulti Le bloquean Saben que tenía visión sobre él Espérate Falla la primera Pero da igual Tira el flicker Y le puede intentar Chasear debajo de la torre A ver si se puede morir Le hemos detrás Se muere a manos de Luke Que termina sobreviviendo Los palazos Se muere banana Cuidado Que esto es peligroso Para RQ Cuidado Que esto es peligroso Para RQ Le quiere pegar con todo Luke Que se quiere salvar Intenta pegar el palazo Se muere Bin Ojito esto es peligroso Para RQ Le va a perseguir a Luke Termina impactando Sobre Hushly Ayroth Que la podría haber liado Ayroth Que la podría haber liado Ayroth la ha liado Y lo sabe Palazo de Hushly Pues nada De momento El único Que se mantiene Vivo Ojo Skylar Skylar corre Skylar Baile de caderas Skylar Baile de caderas Skylar Baile de caderas Que te van a matar Uy En fin Nada más A ver Como termina esto A ver Como termina Oh Bin No lo ha dado No lo ha dado Bin No lo ha dado Bin Ojo Va por Valoyski Va por Valoyski No Va por cadera 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 Se muere a manos de lemon Se muere a manos de lemon Y a Skylar Le puede meter presión Le puede sacar la torre Y recuperar Gran parte De la ventaja De oro Está ahí Valoyski Está ahí Valoyski Le mete primera Segunda Uy Falla la ulti Falla la ulti Falla la ulti Falla la ulti Vale Le va a meter Skylar Por aquí La ultima Y no se si va Nah no puede Es que no puede No puede O sea Si no tiene la ultima De Del Arlo Está demasiado complicado Banana Que se echa atrás Banana Que de hecho Me está sorprendiendo Que pierda Tan rápido la línea El paquito Contra el Juzor Me está sorprendiendo Mucho Que la esté perdiendo Tan rápido A ver La única parte buena Que te puedo sacar Aquí es que El late Skylar Con ese Con ese Nathan Debería de ser capaz De hacer cosillas ¿No? Debería Y bueno Y Kadira Que la han matado Una vez ya Aunque tiene ya El filo de esperanza Y Valoyski Tiene ya El frasco de Asis Así que cuidadito Vale Quieren ir a por Raihrad Va por Vino Va por Lemon Va por Lemon Directamente Quieren la cabeza De Lemon Una vez más Tira el Flicker Ahora sí que sí Van a por Luke Quieren la cabeza De Luke Una vez más Intentan darle falla A la última Y bien también Sabe que está muerto Luke Se muere Pero han sacado La tortuga A los chicos De Geekfan Así que tablas Una kill Por efectivamente Una tortuga Aparte que igual La ha quemado El Flicker a Lemon Vale Sacan una torre Los chicos de Geekfan Los Geekfanianos Le intentan disparar Skylar no le da Pero le llega a dar Y creo que lo manda A otro espacio temporal Y bueno 6 a 6 Pero no en el minuto 6 Casi Casi tenemos otra partida Endemoniada En fin Geekfan De momento No ha perdido Ninguna torre Cadera por ahí Limpiando con el rifle Franco Tirador Hustle 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 A ver Hustle no me convence Mucho como jungla Las cosas como son Hustle Hustle no me convence Mucho Yo Es que lo que Yo sigo diciendo Lo mismo O sea Es que para Para esto Yo hubiera fichado De vuelta A Jana QT La cosa es que Claro No puedes tener A tres filipinos Jugando a la vez En el equipo Por lo tanto Estarías forzado Si o si A no poder sacar A Marky Ojito Que pueden matar A B Pero se salva En el último segundo Metiendo la segunda Ojito Que puede buscar La back La ira Se mete de trauma Directamente A por Cadira 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 Que se puede morir Casi lo mata Lo mata a B Finalmente Ojo Que le pueden chasear B Que se debería de morir Le pega al putazo Se muere Pero también se muere Maloisky Y casi Hustle Que tiene la mitad de vida Va a intentar entrar Por la back Clay con todo Se echa hacia atrás Skylar Evitando a Luki Le pega al balonazo A Boy Pero le van a pillar Por la espalda Banana Tumba A Boy Y esto es Intercambio de kills Aunque Mucho Más favorable Para Recuya Que le han dejado Sin tirador Al equipo De Kickfarm Vale Les dejan Metida la presión No creo Que vayan a rushear El lore No creo No creo Que vayan a intentar Rushear el lore Lo dudo muchísimo Muchísimo Como mucho Lo reinician Lo que si va a hacer Arriba Es Caísicamente Meter el push Skylar Ha metido hasta la ulti Bien tirada Y bueno Nada más Abajo Banana Les ha dejado el push Para sacar Torres laterales De momento RQ Ha recuperado Prácticamente Toda Por no decir Casi toda Bueno Toda la ventaja Con esta torre Puede ser Casi Casi Si le ha ido Una torre más Para recuperar Toda la ventaja De oro Bueno Banana Que sigue metiendo Split push Banana por cierto Que lleva Ah vale Lleva flicker Lleva flicker Lleva flicker Lleva flicker Ok Skylar Skylar ya tiene la aguja Cuidado que Skylar ya tiene la aguja Lemon se pilla Las botas de penetración Mágica Con la bendición Con la bendición Skylar se mete ahí detrás Vale Consigue visión Banana está debajo Ojo Banana Banana pushea Banana sigue pusheando Quieren ir a por la backlink Tiene los cohetes Y termina llevando Harry Finalmente el lord Se echa atrás Skylar Consigue El baitear por ella Luke Aunque Vin se muere Y nada Banana consigue sacar La torre de abajo Sabe que está ahí Sabe que está ahí Si lo sabe Si lo sabe Le mete el petrificar Le mete la segunda Lo puede matar Lo puede matar Termina matando Skylar Se muere Luke Así que van a tener que intentar Pelear un lord Sin Luke Yo creo que no saca ninguna torre Yo creo que Geek Fam No saca ninguna torre Con esto Ninguna Ninguna de la ninguna edad De nunca Pero bueno Nada Va a meter la ulti Se va a echar atrás Va a seguir peleando Desde ahí Va a seguir Limpiando desde aquí Bueno A lo mejor la de en medio Si que la sacan Si no van todos Ojito Buenísima Termina matando Valor Que le carga Tañado por parte De Lemon Va a reventarlo Dio el ultimo golpe Dio el ultimo golpe El lord Dio el ultimo golpe El lord Se mete con todo Skylar Quiere matar a Hasly Lo termina matando Banana Shutdown Para el boxeador Y pues nada Al final ha caído una torre Me he equivocado en mi predicción Pero He dicho que no les iba a salir Muy favorable Y efectivamente Porque ahora Los que van a perder torres Van a ser los chicos De Geek Fam Banana tiene que volver arriba Para limpiar esa wave Antes de perder esa tier 2 Porque Paco no le da mejorada Así que bueno Banana 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 Vamos a ver Pueden intentar sacar Van a sacar esta torre Bueno Banana se mete delante No tenía suficiente HP Minion Claro Creo que la sacan Bueno RQ ahora se ha puesto Por delante en oro Así que Yo creo que Cuanto más larga la partida Teniendo a ese Nathan Más va a ser peligroso Para los Geek Fanianos Y bueno Vale Pam 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 Es la primera vez que Bill utiliza a Arlott Hombre si claro Porque la season pasada Claro La season pasada casi que no hay Juego Bola de Skylar Dios Vaya combo Le han pegado Hay que decirlo Se la ha sacado Geek Fan Se la ha sacado Geek Fan Lo único malo es que Va a revivir De cara al Lord Va a revivir Va a revivir Le va a dar tiempo a pelear el Lord Pero Vaya combo De última Indovaria Con Franco tirador Buenísimo Le han hecho muy bien De hecho Torreta Deberían de poder sacar sin problema Cadira Y pues eso Sacan la torre de arriba Se tienen que meter a la defensiva Los chicos de RQ Pierden La ventajilla de oro que tenían Y Pues bueno A seguir hacia adelante Que le vas a hacer Aparece Skylarcillo A punto de hacerle la misma Mamá A punto de hacerle la misma Quieren tirar hacia adelante Ojito Le ha dado a los que la primera Puede seguir chaseando Mete la retribución Quiere seguir buscando Vina aparece desde la backlane Quiere ir A por Luke A por el resto Tira la última Indemon Y finalmente Se cancela El engage Se cancela Eso sí También hay que decir El recurso Ha gastado muchos recursos En ese chaseo De hecho Valoisky tiene todo Banana ha limpiado arriba Uy A punto de robar ahí El bufo azul Vale Vale Tira la última Y quiere ganar tiempo Vina está aquí metido Va a meter el modo bolita Le cancela Aparece Banana Pero no le da tiempo Aparece Banana Pero no le da tiempo A pesar de todo Geekfan Eh Sigue más o menos Con la misma distancia de oro Respecto a RQ Y pues nada Otra que le va a tocar Aguantar RQ Aunque esta vez Va a tener A todos los jugadores Geek No como antes Que tenía muerto a Luke Y pues Era un 4 contra 5 Y no podían aprovechar De hecho es mal Salió hasta mal Pero bueno Vamos a ver la replay Mira, 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 mira Ulti Pi Dios Ha sido muy buena Hay que decirlo Ha sido muy buena Ha sido muy buena Ha sido muy buena En fin Vamos a ver Vamos a ver Geekfan Que va a buscar O a intentar Buscar El Eh Lo limpia Muy rápido Lo limpia Muy rápido Ojo La entrada de Vin Es muy buena Lo levanta por los aires Cuidado Banana Entra por la bagla Y mata La cadira Ojito Que puede ser favorable Para Reku Banana Que puede ser asesinado Tira el flicker Esquiva La entrada de Luke Va Skylar A limpiar Mientras tanto La línea de top Buenísima Joder Vin está sembrado Vin ha vuelto Más fuerte que nunca Literal Vin ha vuelto Más fuerte que nunca Vale Se intenta meter Finalmente nada Se cancela la cosa Cadira Que se compra por ahí El viento de naturaleza Le pega el palazo Al Lemon Aunque Eh Ha tirado ahí La cachiporra Por si le hacían El combo del francotirado Lo cual pues Me parece inteligente O sea Mejor prevenir Que Que curar Así que bueno Reku Termina Este Lore De Geekfan Con ventaja De oro Termina en este Lore Con ventaja De oro En fin Eh Nada Vamos a ver 10 a 13 1200 de oro A favor de Reku Aunque estamos En los 40 y algo Mil de oro Muy equilibrados Ambos Conjuntos Y bueno Toca ahora el lore En 50 segundos Ojo Banana 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 Se muere Luke Entra con todo Cae la ultima De Lemon Espérate Se quiere salvar Por ahí Skylar Se muere Manos de Valois Quiere el ultimo golpe Ha se pega el golpe Mata Y esto Que parecía Que pintaba Muy bien Pintaba Muy bien Para Los de Reku Y al final Se ha convertido No Acaban de pillar A Airad Problemas en el paraíso Se muere Airad Se muere Airad Y mira que pintaba bien Mira que pintaba bien Pero espérate Que quiere finalizar ahora No sé yo si finaliza No la tengo yo tan clara Que pueda finalizar O sea No hay ultima idea Valois Ni nada No tengo yo tan clara Que pueda finalizar O sea Lemon con la ultima Y cubre O sea Sin problema No sé Para mi era directo Lord Si yo era O sea Para mi Desde el punto de vista De Geekfan Para mi era Directo Lord La cosa es que Claro A ver Tienes tiempo de sobra Porque tienes 15 segundos Ahí que te falta Para Airad Pero para mi era Directo Lord Pero bueno Ya está Cositas No creo que lo vayan a pelear O sea Ni le da tiempo Ni tienen retribución Así que ya está Valera se larga Fuera de la zona El buffo azul se lo termina quedando Skylar Y otro Lord Más Otro Lord Más Para Geekfan No sé como se las apañan Pero otro Lord Más Para Geekfan Bueno Garritas de Ash Garritas de Ash Garritas de Ash Para Katira Aparece el Lord Mejorado Los Los Rekutianos Que tienen que defender Una vez más Con Skylar Y ese Nathan Lo bueno es que La ventaja de oro Tampoco Muy abultada Ojo Skill rate 34% Pues es muy elevado Para ser una novaria medio Está muy Muy Pero que muy bien Bueno Vale Limpiar en medio Luke va a reventar abajo Yo creo que Geekfan No puede terminar ya O sea Es que coño Es un Nathan Es que es un puto Nathan Tío Es un puto Nathan Es que ya me dices tú Que haces Bueno Ahí Luke No puede meter Más la presión La torre de arriba Ya saben que está muerta O sea La torre de arriba Ya saben que está Giga vendida Vale Se mete en el otro lado Va a ir directamente Al Lord Va a caer también La inhibidora de en medio Skylar Que lo está ahí Al máximo Vale Apura Le intentan dar Con el boloncho Pero no le dan Tirar a Ultimate Valois Le sale bien Espérate Luke Que se tiene que ir corriendo Se metió en la bag Pero no le ha salido del todo bien Skylar a punto de morirse Pero consigue aguantar Ojo Los puñetazos de banana Lemon se mete en la fron Ojito Se quedan sin torres Los chicos de RQ Pero aguantan Sobreviven Sobrevive RQ De momento Geekfan No es posible No le es posible A Geekfan cerrar Y como decía Yo Como decía Yo creo que esto Lo debería aguantar RQ Y al final Pues lo han aguantado Es que joder Cerrar una partida A un Nathan Es demasiado difícil Además Es un Nathan Con purificar Por lo cual Si le intentas Entrar en la bag Con el Minotauro Le intentas Entrar en la bag Con Con el Con el Yuzón Al mínimo Uno de los dos Se los quita Pero bueno Vale Hay Ratzepilla Por ahí La Crepúsculo Últimamente Mucha Últimamente Mucha Está pillando Mucha Mucha relevancia La Crepúsculo Cuando hay No varias Enfrente Digo No hay datos Bueno Podría ir a por Lemon Duro Duro francotirador No Nada Igualmente Cadira Estaba muy lejos Para hacer el dúo Realmente Pero bueno Por decir algo En definitiva Chicolines Vamos a proceder Vamos a proceder Al próximo Lord Que RQ Creo que debería De pelear Indudablemente Debería Un poquito De Coca-Cola Vale Limpian en medio Puf Eso sí RQ Si la quiere hacer Tiene que buscar Pelea Frontal Le ha pegado Skylar Sí Al menos Tiene las bolitas De vida A los lados Pero Sí Le ha pegado ¿Va a vaquear Skylar? No No debería No debería Vaquear La verdad No debería De vaquear Skylar Yo creo que Esto lo peleas O es que Si no Te tienes que quedar Atrás En la base Es que no te queda De otra Vale Banana va a rotar Banana va a rotar Cuidado con los minions Que se acercan Cuidado con los minions Que se acercan Vale Reinicia GeekFam Reinicia GeekFam Se va a ir Atrás Banana Vale Limpia un poco Ojito Se quieren tirar Hacia adelante Quieren matar a Lemon Van a ir directamente A por Airad Airad va a tener que aguantar En solitario Airad le están pegando Con todo Cuidado Que ahora quieren Contraatacar Quieren ganar El 5 para 5 Muy buena La mete por ahí Se mete en la cara De todos Ojito Se puede morir A Boy Van a caer Con todo Quieren volar A Luke Está en la backlane Se va a morir Finalmente No se muere Levo le intenta meter La segunda Pero tiraba la cachiporra Espérate Banana Que su nivel Tiene la inmortalidad Ojito A los minions Le está pegando en la base La cosa Está complicada Demasiado Banana Quiere escapar A ver si puede Con ese remolino De viento Irse Se termina yendo Skylar Se queda en la front Se vuelve Se vuelve a echar atrás Le pega Un palazo Tiene que huir Skylar Tiene que correr Skylar Corre Skylar Corre Skylar Que te van a matar Chaval Se compra hasta las botas Ojo Le acaba de rozar La nuca Se tira atrás Con la última Y quiere defender Skylar Aparece banana Con toda la vida Quiere defender Airad Airad Quiere defender Le pega Un palazo Durísimo Se mete banana Con toda la backlane Intenta matar A Boy Se muere banana En el intento Tiene que defender El resto Junto con Skylar Tiene que defender Todos Ojito Tiene que ganar Tiempo Para que llegue Bin Tiene que ganar Tiempo Para que llegue Bin Pero no tiene La look Para entrar En la backlane Valois Se la está guardando Se la está guardando La última Se la está guardando Se la está guardando La última Y le pega ahí Atrás No puede hacer nada Airad Consigue ganar Algo más de tiempo Skylar Tiene a la última Vale volar a Skylar Me la tiene que meter La metadita por ahí Con todo Mata a Airad Se va a llegar Bin Llega a ver Intenta sacar Es que la última Y no lo consigue Skylar limpiando Debajo del Nexo Ojito RRQ contra Altenebo En la final De hace 3 o 4 años Ojito Que se viene Ojito Que se viene Otra oleada Más aguantar Aparece Luke Luke en la misma Luke en la misma Quieren ir a por él Quieren ir a por Skylar Tiene que cambiar De sombra Se va al otro lado Tiene la inmortalidad Tiene que defender Solo falta un minion Entra con todo Geekfan Mata a Skylar Y termina cayendo El equipo De RQ 1 a 1 Empate 1 a 1 Empate Dios Vaya Partido más intenso Vaya intensidad En el juego Chicos Dios mío Pasamos al game Número 3 ¿Estáis listos? Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí Al game Número 3 Pasamos al game Número 3 Y ya tenemos A una chavineta Para Lemon Tenemos a una chavineta Para Lemon Ojito Cadira Que se va a pillar Otra vez El Roger Vamos a ver Cuál es el pick De Skylar Vamos a ver Cuál es el pick De Skylar Será otra vez Nathan Por tercera vez Podría ser Yo que sé Cloud no creo Carrie está baneada Bueno Cloud está baneado Que coño digo También Bruno también está out Así que no sé Como no se saque Nathan otra vez Ah no Brody Pues Brody 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 Bueno Vamos al lío Chicos Vamos a ello Vamos al partido Definitivo A ver Quien se queda Estos puntitos Vamos a ver Quien se queda Estos puntitos Sagrados Y vamos a ver Si el Goyo Goyete Hace cosas Todos con Saturno Goyo Bueno Hay Rad Que va a jugarse Un Freddy en esta Por cierto Bueno Bueno Dios Tengo el sueño Del madrugón Dios Para el partido En fin Ojo bien Ten cuidado Chaval Le ha robado Le ha robado Cosa mía Quien se ha llevado El Little Wanderer De ahí Quien se ha llevado El Little Wanderer Necesito saberlo Bueno Le mete trampas Por cierto Van a hacer el combo El combo Novaria Novaria Eh Coño Eh Joder Se me ha olvidado hasta el nombre Selena Novaria Selena Y no Gómez Van a hacer ese combo Que ya no es la primera vez Que lo hacen Y bueno Vale 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 Se lo llevó antes Huxley Ojito Acaban de pillar A Bill Lo pueden matar Se lo mete debajo De la torre Lo puede intentar Ojito Skylar Le ha frenado Un balón Que seco Decía Pero donde iba Chaval Ojo El pelotazo de Aboy Ha durado poco La felicidad Ha durado poco La felicidad Ha durado poco La felicidad Objeto Que le pilla Por ahí Lemon Ha durado poco La felicidad Ha durado poco El momento feliz Chavales Ha durado poco Parecía que Bill se había salvado Y luego Na 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 Pum Balonazo En fin Ha errado en el arbusto Sale Huxley Bueno Quizás La segunda antes Ya entró mejor Pero no pasa nada Vale Bill Esquivando por ahí Balas Voladoras Bill Que se mete en medio Cuidado Bill chaval Que te acabas de gastar La primera Bill Que no tienes la última Chaval Bill chaval Bill chaval Que te puede morir También a punto de morirse Bill que se puede morir Bill 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 se puede morir Termina sacando Huxley Y le toca irse Y les toca irse Y les toca irse Pues bueno Nada más De momento De momento A confiar en el escalado De ese goyo De ese satoru goyo A confiar en el escaladito De ese satoru goyo Primera P Le tenía muy bien Calcular el tiempo Kadira Bueno Cositas Pues nada A ver que pasa por aquí Bueno Ahí tiene el rango Juntos Skylar Skylar casi se lo comen A Skylar casi se lo comen Vale Pim 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 pam 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 pum 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 Bocadillo de atún Y seguimos Porque llega Tortuga Y seguimos Porque llega Tortuga Bueno le pega ahí atrás A Errad Puede haber pillado a Kadira Le va a meter el taul Le llega el flicker Y también con la segunda Le va a meter la Un tic que le evita a Kadira Junto pegando el salto Mira entra con todo Ay la que le ha hecho Kadira Le hizo movimientos de cadera Lo mata Hushly Ay RRQ Ojito Objeto que le hacen El Reversweep Objeto que Hace GeekFam El Reversweep Cuidado eh Cuidado que le hacen El Reversweep Cuidado que le hacen El Reversweep Y se pueden venir cositas Pues nada Vamos a ver Que sucede Pero Pero Ay 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 En fin Ah Kadira Kadira El Caderas Bueno Continuamos Pega por ahí el balonazo Y nada Yo creo que ya La única En la que puede Intentar buscar La remontada Ahora mismo RQ Es en Satorugoyo 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 Es el único Que puede salvar A RQ Bueno Bueno Intenta robar No le sale Igualmente se le había ido Un poco a la derecha La ulti Y pues nada Eh Otra tortuga más Para los Geekfanianos Dos tortugas Para los Geekfanianos Ya Y no se si nada Por la tercera A ver si consiguen la tercera Skylar mete presión Kadira Limpiando Aunque quiero saber Si Kadira se hace en esta Es que creo que en la anterior Se hizo una build Con batalla sin fin Kadira Y a A yo lo que digo A mí me gustó mucho más La de Brans Eh Con Guadaña de corrosión Eh Cazadora de monios Bastón dorado Me gusta más esa Me gusta más esa build La verdad Pero a ver Kadira Creo que Kadira Se va a hacer esta vez De esa manera Y no se va a hacer La batalla sin fin Como se hizo antes Creo Aunque lo veremos ahora Vale Hasli Hasli Les está vacilando En la cara Kadira gana tiempo Baloisky se escapa Baloisky se escapa Con el flicker Vale Bin recibe un par de golpes Skylar Se va al otro lado Y bueno Ojo A Boy La ha quitado Con un básico Con un básico Ha tumbado la torre A Boy Pues bueno De momento Cuatro mil de oro A favor de GeekFa Lo que es la estrategia Con la selena Les está saliendo A pedir de boca Tal cual Cuidado ahí El Roger Airad Airad pegando Volteretas Se mete por delante Bin Bin que golpea Kadira Bin que golpea Kadira Bin que golpea Kadira Ojito Van a matar A Banana Arriba Se muere Banana Chicos Se muere Banana Se muere Banana Problemas en el paraíso Bin Se lleva un balonazo Bin Se lleva un balonazo Ojito Airad Que quiere continuar Airad Que quiere reventar Todo esto Cuidado Puede haber pelea Puede continuar la pelea Van a seguir todo Le van a intentar enganchar Hasli desde la bag Le termina pillando el stun Lo mata Finalmente Kadira Airad Skylar Que consigue matar a Kadira No es mala del todo Airad Airad Que hace el con cinturón de trueno Huevón Airad No me troles Cabrón Lemon Le fliquea la cara Y le mata Banana Finalmente Bueno Espérate que a lo mejor Le da la vuelta RQ Pasamos de 4000 De ventaja De oro A 3500 Solo Aunque a punto De morirse Ahí Banana Otra vez Bueno Disminuyen un poco La ventaja De oro Del equipo De Geekfan Pero lo que no podemos negar Es que llevan Tres tortugas Pero Airad Cabrón Que haces con el cinturón De trueno Cabrón Que haces con cinturón De trueno Cabrón Cual es tu plan Matarlos a golpes De habilidades Y daño real O como No se No entiendo No entiendo Lo del cinturón De trueno O sea No entiendo Lo del cinturón De trueno Lo digo en serio Es un item Que para Fredrick Nunca entenderé Lo digo en serio Es un item Que no me gusta nada Para Fredrick O sea Que te metas Un oráculo Ahora que está OP Pues ok Te lo haces con el casco guardián Y tienes un combo ahí De la hostia De curación Pero meterte Un cinturón de trueno Es que No se Es como si me dices Que tu plan Es matar al enemigo A daño real Y a punta de habilidades Tal cual No lo se No me gustó No me convence No me convence nada No me convence nada El cinturón de trueno Para Fredrick Nada, nada, nada Nunca Pero bueno El sabrá Porque lo hace Bueno Vamos a ver Chicos Skylar 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 Airad Airadcillo Ojito Se mete con todo Airad Airad que quiere matar A esa Selena La viene a matar Como sea Les tunean Se ha venido Matando con la primera Pero Airad se puede morir Airad se muere ¡Bin! ¡Ay, Bin! No le ha conseguido meter El flicker detrás Bin Sé lo que quería hacer Bin Quería tirar una ulti Fliquear de manera lateral Y pegarle en toda la cara Pero Ha golpeado Antes de poder fliquear ¡Dios! ¡Qué putada! ¡Qué putada! ¡Qué putada! ¡Qué putada! La verdad Bueno Pues nada A confiar en el Goyito Que de momento El Lemon no se ha muerto Ni una sola vez Vamos a ver Si Satoru Goyo Es capaz De salvar A RRQ Veremos si Satoru Goyo Es capaz de salvar A RRQ Y a ver Eso sí La torre Bueno La torre de arriba La van a perder 100% Ojo Airad sale con la segunda Tiene que limpiar Banana en medio Rápidamente La torre de arriba Literalmente Han perdido Bin Le dan un golpe Dos Casi le cae el tercero Y como le caiga el tercero Ahí Sin la primera activada Lo dejan frito Vale Airad se saca el buffo azul Ojo La entrada de Bin Es muy buena Le mete por ahí El Town Termina matando Baloisky Ojitos a Toru Goyo Ojitos a Toru Goyo Ojitos a Toru Goyo Ojitos a Toru Goyo Cuidado Que la puede hacer RQ Cuidado Que la puede hacer RQ Está Satoru Goyo El aparato Está Satoru Goyo El aparato Ah Tienen que aprovechar Ahora nunca Tienen que aprovechar Ahora nunca Quiere ir a por a Boy Banana No le quiere dejar A jugar a Boy Tira la última Y a Toru Goyo Tira la última Y también por ahí El Panamera Mata a Boy Y termina siendo Erra sacando el Lord Esto es Vuelteo Esto es Vuelteo Bueno todavía no es Vuelteo Todavía les queda Mucho oro Por recuperar Pero esto es Casi Vuelteo Esto va a ser Casi Vuelteo Porque de cara Al Lategame De cara Al Lategame Ese Satoru Goyo No va a dejar A Hushly Y a Kadir A poder ni moverse No les va a dejar Ojo le cae el Stump Por la parte de atrás Satoru Goyo Mira como pega Mira como pega Mira como pega El hechicero Mira como pega Mira como pega Nunca si lo mata Skylar pegaba por ahí El último golpe Necesario para tumbar La tier 1 de medio Que es la más importante Es la torre más importante De nivel estratégico De la partida Nunca lo olvidéis Y ahora pues le toca Sacar laterales Pero ya lo que es La torre más importante De la partida La consiguen sacar Los Errecutianos Bueno A voy Que se pilla la aguja Ojito que van ahí Las waves mejoradas No se yo Si van a intentar Pues no Y podían Y creo que podían Sacar la torre Pero Al final Deciden no meterse Ojo Ha perdido una torre Si Han perdido una torre Pues no se como Pero han perdido una torre Cualquiera de los casos RQ de momento Compró una vida RRQ de momento Compró una vida Ojo Que le acaba De dar a Skylar Tira la ultimate Lemon Puff Dios Dios Madre del amor Hermoso Dios Skylar Mamá Por la que se ha salvado Por la que se ha salvado Yo creo que va a caer O más Iba a decir Un meteoro rosa Pero es que creo que va a caer Una Atenea Para ese Para ese bro Más que un meteoro Bueno Vamos a ver Cadira se pilla El bastón dorado A ver Si 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 Esta vez se ha hecho Esta vez si se ha hecho Esta vez si se ha hecho La Trinity Y las garras de Ash Luego Vale O sea Si Esta vez ha cambiado La build de Cadira No se está haciendo La batalla sin fin de antes Ojo El putazo Que le acaba de dar El Goyo Cuidado el castañazo Que acaba de pegar El Satoru Goyo Ojito Van con el consil Hacia delante Mete Intenta meter El flicker Un No consigue darle A nadie Satoru Goyo Les bloquea Les tira el pompazo Hacia atrás Ojito Cuidado Se mete Luke La batalla Quiere matar a Lemon Quiere matar a Bill No consigue darle La cárcel De Satoru Goyo Ojito Skylar Tocadísimo Skylar Tocadísimo Quieren matar A平 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 Los dejan cerrados Bin y mata a Maloisky De manera indirecta Pues bueno Va a aparecer el Lord Pero claro A平 Está muerto Satoru Goyo Va a tener que intentar Volver a hacer la épica Skylar Que se puede llevar Otro Rap a polvo Vale Skylar se va a curar En medio Imagino Con los minions Pim Pim Pam pam Pum Pum Y bueno Vale, bimba hacia adelante Pega un balonazo Lemon Quieren pelear, sí o sí Quieren pelear, sí o sí, ojito Skylar se le ha ido Se le ha ido el cursor al otro lado, creo Creo que ha sido Dios, vaya balonazos Le están pegando a Skylar, eh Vaya balonazos le están pegando A Skylar, eh Vaya balonazos le está pegando a Skylar O sea, no está fallando ni uno, en serio Creo que Aboy tiene el mejor Hit rate con Novaria de toda la jornada Creo Me jugaría la punta del neperiano A que A que probablemente Tenga el mejor hit rate con Novaria De toda la jornada, me apostaría Bueno, Kassly Se hace la armadura crepúsculo Evidentemente, estás contra unos una Vale, mete el muro Por ahí delante, aunque no sé muy bien para qué Evident, por cierto Despega el valorazo Va a llegar el Lord mejorado ¡Medio van a matar a Ayrrat! ¡Lo ha matado! ¡Lo ha matado Cadira con el Roger! ¡Lo ha matado Cadira con el Roger! ¡Ojito, ojito, ojito! ¡Ojito, ojito, ojito! ¡Ojito, ojito, ojito! ¡Ojito, ojito, ojito! ¡Ojito, que va a caer a Torre, que a la Torre! A manos de Cadira Pues bueno, puede intentar Finiquitar aquí y ahora A GeekFan ¡Ojito, entra con todo bien! Hace el flicker ulti Pero no es suficiente Banana Se queda muerto ¡Ahí! ¡No, Saturugoyo! ¡Murió Saturugoyo! ¡Se acabó la partida! ¡Es GG para GeekFan! ¡Rever sweep de GeekFan! Sobre RQ La esperanza de RQ Acaba de volver a ser quebrada Venían de una jornada Súper importante Que conseguían Reverse sweepar Y ahora llega GeekFan Y te remonta Un 1-0 Con un 2-1 GeekFan No está muerto todavía Así que RQ Le toca ponerse las pilas Y activarse De cara a la próxima semana Con el nuevo roster Aunque eso sí Mejor esto que Como estaban antes Aunque sigo sin comprender El cinturón de trueno De Ayrath No, no lo comprendo No comprendo El cinturón de trueno De Ayrath Y pues nada chicos Espero que hayáis disfrutado Mucho de esta serie Que se ha alargado muchísimo No esperaba yo Que se fuera a alargar tanto Y nada Espero que hayáis disfrutado mucho Ya sabéis Tenéis abajo en la descripción Del vídeo La página de nueva Para comprar diamantes También tenéis por ahí por abajo El recuerdo rojo Para suscribiros A la campana Y de activa de YouTube O a mí si queréis Que se que os olvidéis Espero que os gustó el vídeo De darle like Suscribíos No, no, no